Yeah, 0153, check it, yeah, La Rosaleda, 2023, check it, oh. No sé si mañana saldrá el sol, no sé si mañana estarás o no, no sé si mañana habrá un temblor, pero cuídate cuando yo no esté por favor, encontrando la llave en un rincón, te la dejaré a ti si llega el momento, tengo que seguir buscando y pido perdón, pero la puerta a La Rosaleda una vez la abrió, así que, así que, los días pasan, la mente se estremece, peleando contra sombras que me apuntan de hereje, yo sigo un ritmo constante, como les parece, no salen de su zona y criticas como si lo hicieses, vencí mis miedos, pero están buscando la revancha, camino cuesta arriba, sudo sangre por mis panas, No sé si mañana saldrá el sol, no sé si mañana estarás o no, no sé si mañana habrá un temblor, pero cuídate cuando yo no esté por favor, encontrando la llave en un rincón, te la dejaré a ti si llega el momento, Tengo que seguir buscando y pido perdón, pero la puerta a La Rosaleda una vez la abrió, yeah, yeah, ajá, check it, Atacama, La Vitrola, Pasajero, 0153, check it, yeah. Atacama, La Vitrola, Pasajero, 0153, check it, yeah.